Últimamente, señor periodista, hemos sido invadidos por un grupo de invasores que dicen, según ellos, que son de la parada de Pedregal. Pero en realidad no son ellos de la parada de Pedregal. Son unos cuantos. Habrá cinco. Cinco. Y los demás, gente aburrido, matones contratados y la gente de la invasión de Chayua. Y por una parte, también ahí está concluida la parada de Chayua, percibido por un tal Rómulo, quienes también están ahí ensayados, aludidos a este acto vandálico, porque nosotros, cuando nos tomaron en posición los señores en forma sorpresiva, nosotros ya habíamos puesto nuestros bolquetes ahí para defendernos. Y de lo ego, hemos sido sorprendidos. En un momento u otro, se presentó con todos sus asociados del mercado de Chayua, el señor Rómulo, nos atacaron a pedrar, nos hicieron sacar nuestros bolquetes. Ahí tenían bolquetes acreditados, algunos arrotos. Entonces, pues, señor periodista, el tremendo problema que se está suscitando en Chayua. Pero, ¿quién tiene la culpa acá? Automáticamente, yo lo culpo al señor alcalde provincial de Guadalajara, Vladimir Mesa. ¿Por cuánto? Porque nos dan una resolución anualmente. Es renovable esa resolución. No como la gente, aludido a estos, comentan que nosotros no contamos con la resolución de extracción de material. Dicen, solamente tenemos resolución para extracción. Es mentira. Para acopio, dicen, no tenemos. Es tremenda mentira. Porque al darnos resolución, opinión vinculante que da Alavaraz, es con todo. Ellos, nosotros, hacemos levantar el plano, con qué gastadera de dinero, y pasa a Alavaraz, y Alavaraz hace su opinión vinculante a ese respecto. Ahí está el plano, ahí están muchos requisitos que nos piden, y dentro de eso, indica, pues, en el plano, sí, donde contamos con dos lugares de centro de acopio. ¿Dónde dicen? No, no tienen resolución. Entonces, señor periodista, agradezco bastante a usted, y también nuestra institución, no es como otros aluden, dicen, recién dos años, tres años, desde años dos mil. Esa es también mentira. Nosotros, la Asociación de Extractores de Materiales de Construcción, Río Santa, está constituido, organizado en 1984 y hasta 1999. En el año 2000, ya formalmente, hemos sido reconocidos por registros públicos. No es como la gente comenta, que somos un poco de ambulantes. O sea, sin estos requisitos acaso, la opinión vinculante de la oficina de Alavaraz nos va a dar la resolución, nos va a dar un visto bueno. Bueno, todo está documentado. Entonces, señor periodista, nos han cruzado la mano, o no, somos 25 socios reconocidos por registros públicos, pero tenemos 70 a 100 trabajadores que trabajan diario ahí, que llevan el pan del día. Bueno, al otro punto, contribuimos nosotros, hacemos la contribución, 4 soles por metro cúbico. Y hoy, que nosotros sacamos nuestros materiales, acaso solamente 4 metros cúbicos, nosotros sacamos embolgos, según como cuenta el controlador, llevamos por viaje 15 a 20 metros cúbicos para cada socio diariamente. ¿Y cuánto contribuimos? Nosotros, según la resolución que nos dan, es por 10 mil metros cúbicos al año. Entonces, al año, 40 mil soles contribuimos. Y un poco más, tal vez, mientras que estamos haciendo trámites, ya se va acumulando más publicadas, entonces, algo 10 mil más, 15 mil soles de más, nos estamos contribuyendo. Entonces, total al año, ¿cuánto estamos contribuyendo? Entonces, estos señores de la municipalidad, no nos toman en cuenta, a pesar que somos contribuyentes de parte suma. Aparte de eso, le voy a hacer las indicaciones, señor periodista. No sé por qué no nos harán caso estos señores. Ya hemos puesto las documentaciones en las diferentes instituciones. Hemos acudido a la Fiscalía de Prevención de Delitos, a la Fiscalía de turno, a la sexta Fiscalía. Después, a la otra Fiscalía de turno que ha estado, sí, una Fiscalía Penal. Entonces, señores, los señores han ido, han constatado, ya lo que han derramado los materiales, todos los daños de superficies ocasionados, están rompiendo las mallas metálicas del muro de contención, que ha defendido a la población en general, que fue construido por la Oficina Ministerio de Agricultura hace tiempo, por Distrito Riego, y más Ministerio de Agricultura. Eso lo han destruido. ¿Qué esperarán nuestros hermanos de ahí los vecindades? ¿Qué esperarán? ¿Por qué no protestarán? ¿Por qué? Porque ahora, una vez destruido este muro de contención, está debilitado automáticamente. Entonces, material descartable, que se llama técnicamente material ove, automáticamente ya está derramado, ya está hecho una playa. Ahora, cuando va a decrecir el río, ¿a quién van a culpar? Van a culpar a los extractores. Nos van a formar la extracción, metieron la máquina, trabajan continuamente con maquinaria, entonces, señores, nos van a hacer una culpa. Ahora, hermanos de Villasol, más de otros vecindades, ¿qué esperarán? Que no se pronuncie nada. Ahora va a romper por ahí el agua, va a entrar, ya pues, hará su fiesta, pues, en los tiempos de la lluvia, de enero, febrero, marzo. Por otra parte, también, señor periodista, quiero hacer mis indicaciones. Los señores de... que se creen ellos de la parada de... de Regal, ¿no? En primer lugar, deben ver, por la salud de la gente. Por la salud de la gente, ellos deben velar. Ahora, ellos, en casa del río, en tremenda contaminación del río, ¿cómo van a vender sus productos? Es mi primera pregunta. ¿Cómo, en centro del río, ellos van a vender? Automáticamente, ya tomaron la posición hasta el centro, hasta el eje principal del río. Y esa es una cosa absurda. Ahora, ni bien va a retornar la lluvia, va a ser ya, pues, una carga. Ya, carga del río, nadie nos va a obstaculizar. Y después van a corretear la defensa civil, que extractores han hecho mal, que estos señores han hecho mal. Bueno, también, quiero indicar a la opinión pública que la parada de Chayua, presidida por el señor Rómulo, ¿no? Esta parada, señor, estaba conciana, este, ha estado fuera del muro de contención. Pero, está bien, pero, nosotros, ahí, colmamos desmontes para que, para la seguridad del muro de contención. ahora, ellos, bien, gracias, han venido en listo, en aplanado, llegaron con manos cruzadas, pidiendo que nosotros, o, o, hagamos el compañerismo con ellos, quizás, perdernos la mano. Bueno, en tiempo del señor Lombardo, accedimos, ellos entraron. Ahora, como ha estado fuera de la defensa ribereña, señores, han estado tranquilos y hasta ahorita están tranquilos, pero ahora estos señores, los invasores que han entrado tomando el nombre de la parada de Regal, están entrando dentro del río, están en frente del eje principal. Entonces, pues señores, hay una tremenda diferencia con Mercado de Chalva con los que están invadiendo ahorita al río. Ok, ahora, ¿ustedes han acudido ya a la oficina de defensa civil, han acudido a la defensoría del pueblo, han acudido a varias instituciones? Sí, hemos acudido a la defensa civil, hemos acudido en la propia municipalidad provincial, hemos acudido ya a la oficina de la ALA, hemos acudido a la defensa civil, hemos acudido a muchas instituciones, dándoles de conocerse. Ellos tomarán las medidas de trabajo. Ok, muy bien, señoras y señores.